Hola, soy Asli Ayana, tengo 16 años y vengo representando a Marsella Rizaralda. Inicie a la edad de los 7 años, tocando el violín y de ahí pues en la escuela de música. Apenas este año empecé a participar en concursos y demás, más nunca había estado en un pasado, siempre pues estuve participando en coros y demás, más no participé en concursos. De la música en general me encanta que yo me puedo sentir yo misma ya cantando canciones tristes, cantando canciones alegres, de todo tipo de canciones, me gusta expresarlas porque las siento de corazón. La Navidad representa lo que es la unión de la familia, la unión de los amigos y sí, de la amistad. De este evento lo que más me ha gustado es como la meta de uno decir, bueno, no es necesario ganar en este concurso, sino participar y con esto crecer, no es el objetivo ganar, sino realmente crecer como persona. María, sabes que tu hijo Jesús caminará en las aguas. María, sabes que tu hijo Jesús salvará a la humanidad. Sabes que tu hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar. María, sabes que tu hijo Jesús calmará la tempestad. María, sabes que tu hijo Jesús, ¿sabes que tu hijo Jesús es lleno de señal? Y cuando besas su mejilla, también besas la de Dios. María, sabes que tu hijo Jesús, ¿sabes que? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús, es el hijo de Dios? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús, es el hijo de Dios? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús, es el hijo de Dios? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús, es el hijo de Dios? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús, es el hijo de Dios? María, ¿sabes qué, hijo de Jesús? Gracias por ver el video.